Señores, tengo más calor que en la comunión de Charmander, horrible, 34 grados ahora mismo, en mi casa no hay aire acondicionado, dos monitores aquí, dos focos aquí, la cámara, el ordenador aquí también que está echando humo prácticamente, si meto una pizza ahora mismo donde los CDs, se pone el modo horno, pero aquí estamos grabando un nuevo vídeo, a sudar como auténticos puercos, venga va, no me quiero entretener, todo el mundo like, suscrito, comentando, apoyando, como siempre levantando las manos como Goku, porque hoy se viene el tercer capítulo del Road to Glory One Club Man, mi consejo del día, como seas del team calor, voy a ir a buscarte y vamos a hacer unas palabritas tuyo, tienes que ser del team frío siempre hermano, porque si no te voy a buscar y vas a conocer a mi mano derecha, que le llamo Hacienda, porque da unas hostias que te dejan temblando, carrera de FC25, me pone aquí abajo, no sé si os apetece que haga un vídeo con todas las novedades de FC25, pero es que no sé, me parece lo menos original del mundo, lo hacen casi todos los youtubers de FIFA de, oh Dios mío, reaccionando al modo carrera de FC25, va a ser brutal, va a ser histórico, va a haber una cantidad de novedades y luego va a ser la puta misma mierda de siempre, siempre las mismas animaciones, siempre todo igual, como no tienen ni puta idea ahora de qué mejorar, se han copiado muchas cosas del Football Manager, que he visto, digo, pero si es que esto llevo jugando yo al Football Manager, chico, desde hace 15 años, y esto ya hace 15 años no tenía el Football Manager, y lo sacan ahora como que es nuevo de AFC, cosas que le han robado también al Pro, y ahora como no tienen ni puta idea de qué hacer, pues bueno, pues te meten también iconos, para que te lo metas por el culo, como estoy hasta el huevo ya de los iconos en las cartas de Food Champions, pues ahora también me lo meten en el modo carrera, para tocar los cojones, que sí, que sí, que me voy a jugar un modo carrera con Beckham en el 2025, venga hombre, por favor, pero yo creo que han visto que todo el mundo está tirando de mods, que FC está retrasadísimo en cuanto a modo carrera, y han dicho, ahora venga, a meter aquí los iconos nosotros y a tomar por culo, si queréis vídeo poniendo a parir a EA, pues ponedmelo abajo en comentarios, venga, al modo carrera que tenemos, haz tu reserva, madre mía chicos, de verdad, llevo 10 días que la madre que me parió, no para de salirme anuncios del FC 25, otra vez, reserva, 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 reserva un aire acondicionado, que tengo los huevos que están haciendo, vamos, natación ahora mismo, del calor que hace, chico, no se puede, Uy, esto era la ECA Cup, vale, perfecto, si ganamos este partido, pasamos a la ronda 4, a por ellos, va, 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 tenemos que ser el jugoncín, jugoncín, aparten, por favor, que voy a dar el pase, perfecto, por cierto, muchachos, estoy pensando en pensamientos, siempre quise decir esa frase, tío, en un vídeo, pensando en pensamientos, puede que este año haya cambios en el canal, pero van a ser ya irreversibles, cambios que si voy con ellos, tiro hasta la muerte, hermanos, estoy aquí atrás, estoy aquí, cuidado, había que intentarlo, porque sinceramente estoy pensando que si el FC 25 de este año es malo, malísimo, o por lo menos del tiri de los últimos FC, estoy pensando sinceramente ya en cambiar contenido el canal, es decir, pasamos páginas, a ver, no lo hemos pasado muy bien en FIFA, prefiero que me vean menos personas, si el FC es malo, de verdad, que estar haciendo vídeos de un juego malo, y perdiendo mi tiempo en eso, es que de verdad, prefiero jugar por primera vez Minecraft y pasarme Minecraft, que nunca me lo he pasado, tío, siempre he jugado alguna vez, pero nunca me lo he terminado de pasar, llegar y decir, tío, con el puto chat, vuelvo a los directos de Twitch y digo, pum, venga, empezamos Minecraft, juegos que a mí me molan también, yo que sé, de otro palo, de otro rollo, hacer mucha más variedad, y se le da ya la vuelta al canal, ya definitivamente, uff, como temeado, hermano, pero vamos, ya se puede poner las pilas FC, ¿quién está aquí para el pase? Toma, tira, asistencia, coño, si es que soy muy bueno, al final me gustan los retos, ¿sabes? Pues a mí este juego, por ejemplo, ya, el FC 24, pues al final le hemos jugado muchísimo este año a él, pero claro, como le voy añadiendo retos y vamos cambiando cosas, pues me va molando, pero yo creo que el momento más top que he tenido este año, haber traído el Spider-Man 2 al canal, sin lugar a dudas, y tengo ganas de traer Paper Splits, también, que es un juego que me mola mucho, me molaría mucho rejugar todos los Batman, el Arkham, el Arkham Asylum, el Arkham Knight, de ese palo, ¿sabes? Los Primes of Persia, o yo qué sé, tío, que los Primes of Persia los he jugado de cuando era un chavalín, y traerlos aquí otra vez, la verdad, me gustaría, sinceramente, pero bueno, vamos viendo, a ver qué tal el FC 25, venga, va, paramos, la pelota, no nos la quitan, vale, y vamos atrás, porque ya están presionando dos, tío, ponedme abajo en comentarios un poquito vuestros pensamientos, me molaría hacer una serie de Minecraft, Minecraft, realmente me molaría hacer la serie de Minecraft, tío, porque no tengo ni puta idea de Minecraft, y creo que es un juego que me encantaría, GTA 6 se va a venir sí o sí, ¿eh? GTA 6 va a ser una locura en el canal, no va a tener sentido, no va a tener sentido, o sea, voy a sacar más vídeos que el Dani RP este, 27 vídeos diarios serán, pero no va a tener sentido, se lo digo, pero no sé, como que este año también hemos cambiado un poquito de contenido, hemos traído lo de Bully, hemos traído lo de Walking Dead y tal, y al principio me mola la hostia, pero luego siempre como que me rayo un poco, ¿no? Porque digo, joder, estos vídeos los ve poca gente y son demasiado buenos, en mi opinión, que era la época que teníamos a Chris, también de editor y demás, y estaban editados para mí de locos, eran para mí súper graciosos, o sea, a mí me hacían gracia, y con que me hagan gracia a mí yo creo que es suficiente, y lo veía poca gente, bueno, lo veían los reales, sinceramente. Aunque bueno, en Spider-Man 2 el primer episodio creo que tuvo 15.000 views, que no está nada mal para ser un contenido que no suelo hacer, pero creo que este año, finales de este año va a ser el año de apostar ya definitivamente, o 2025, de apostar definitivamente ya por ser un canal mucho más variado que solo FC. Va a controliño y me acaba de hacer con la espalda, árbitro, qué cojones pitas de mano. No, si lo ha dado con la espalda, payaso. ¡Vacuna! ¡Vacuna matata banda! La mando a tomar por culo. Creo que este año va a ser el año definitivamente. Joya, tío, estamos ganando en la FA Cup, ¿eh? Que nos creemos que esto está siendo un partidito amistoso, pero es la puta FA Cup. Y mira, mira, mira lo que hago. ¡Pum! Que me vea todo Inglaterra, niño. Aquí mando yo. ¡Eh! Se vendió mi defensa, se vendió mi defensa. Llamen a la FIFA, por favor. Este partido está mañado, está mañado este partido. ¡Bú! Cómo me tira a defender, ¿lo vieron? Estoy. Perfecto. Vale. Giramos. Y ahí al compi otra vez, tío. Minuto 75 el control del partido. Buenísima. Y me la voy a intentar fumar, ¿eh? Que llevaba mucho sin tirar a puerta. Vale. Qué bien. Qué rico nos hemos girado. Estoy aquí atrás otra vez, hermano. Mira qué pase voy a dar. Claro que sí. Estoy. ¡Ay, perro por arriba! Vale, 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 vale. Aguantamos, aguantamos. Y si no, patada espartana. ¡Patada espartana! Casi. ¡Patada espartana! Casi. ¡Súper patada espartana! Casi. Como me meten con la hora por haber estado haciendo gilipollas, soy bobo. Pero no, chicos, no hay tiempo para más. Metió un tío, la verdad, que parece la foto de la ficha policial. Knott's County 1. Birmingham 0. Pasamos a la ronda 4 de la FA Cup. Simplemenchi. Football Champagne. Manos de Max. Es que soy buenísimo, coño. Vale, venga, entrenamos y creo que vamos a subir de nivel. Efectivamente. Los dos patitos. 22. Esta, para vos. Vamos, líderes. 53 puntazos. 48. Suben los tres primeros. Yo creo que vamos a ir simulando liga. Sinceramente, mi reto en este modo carrera es ascender a este equipo a la Premier. Si llegamos a un número de likes que propondré y diré a tal número de views y tal número de likes antes de tanto tiempo y seguimos esto ya hasta ganar una Champions, tío, que ya sería lo ultra top. Pero para mí es el ascenso a la Premier. Es llevarlo a la Premier y estabilizarlo una temporada en la Premier. Jugar ese año entero en la Premier, salvarlo y decir, lo he conseguido. He sacado a este equipucho de cuarta hasta la Premier League, la élite. Entonces creo que vamos a ir directos a la FA Cup de momento porque el ascenso yo lo veo más o menos factible ya. No sé cuántos partidos quedarán. Llevamos 26 jornadas, ¿eh? 26 jornadas, se me está haciendo eterno. Y estamos en enero. Pero bueno, cuarta, yo entiendo que hay muchísimos equipos. Entonces, pues bueno, pues poquito a poco, mira todos los que hay por aquí. Poquito a poco yo creo ya que iremos ascendiendo y habrán menos equipos, como siempre. Así que vamos a ir al resultado. Tocoto, 2-2. Langstaff y Gallingham. Lo que sí que debería subirme con los puntos de habilidad es la posición de ataque. Porque este rasgo pone que aumentará la capacidad ofensiva de tu futbolista cuando lo controles a tu pro virtual en cualquier posición. Es decir, cuando simule partidos, este futbolista va a ser mejor cuanta más posición de ataque tenga cada vez que simulemos. Entonces esto nos interesa para ir pasando de ronda. ¡80 de media banda! Cambiamos de década. Entrenamos. Vamos al resultado en liga también. 3-1. Yata, Vostok y Yata. Perfecto. Me da igual salir goleador, máximo asistente, sí o no. De verdad que me da igual. El reto es subirlo a primera. Así que no sufro cada vez que simulo. Pero vamos, hoy quiero terminar la temporada sí o sí, ¿eh? Copa, vale. Esta es la FA Cup contra el Burnemouth. Esto hay que jugarlo. ¿Cuántas rondas vamos a durar en la FA Cup? Esta ya es la cuarta, ¿eh? Vamos a por ellos. Dos estrellas. Lo cogimos con una. Literal, de las dos estrellas que tiene el Nuts County, una somos nosotros. No joda, es real. Pillamos este equipo con una estrella. Hemos subido una. Hasta cinco queda bastante. Me encantaría que el año que viene tengamos todavía el mismo equipo y llegar yo a unos 90 de media y tener curiosidad de cuántas estrellas sube un 90 de media al equipo. Venga, 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 por favor. Estamos. Neymar. Buena, Neymar. Toma, delanterín. Estoy. Delantero. Desde aquí. Joder, qué tardón soy siempre para tirar, muchacho. Estoy. Vamos, qué cabezazo. Vamos, qué cabezazo, coño. Creo que es el primer gol que meto de cabeza. Y la 32, la temporada que viene me la quito ya. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más. Han despertado al tigre. Soy un tigre de bengala. Soy el rey león. Venga, 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 venga. Más. Estoy. Buenísima. Toma. Uh, qué pasete, macho. Pero es que tiene menor velocidad que un caracol. Vale, yo creo que los zapatazos no los estoy metiendo porque no digo su o Cristiano Ronaldo Jr. antes de tirarlos, tío. Tengo que empezar a decir Cristiano Ronaldo antes de tirar el zapatazo. Y, tío, tengo una mente malvada. Saber lo que se me acaba de ocurrir. Que podríamos todavía poner mucho más difícil este modo carrera. Porque molaría que en cada temporada nos cambiásemos de posición. Y lograr un ascenso en una posición diferente. Es decir, este primer ascenso lo he logrado como MC. El siguiente lo tengo que lograr como defensa. El siguiente lo tengo que lograr como extremo. El siguiente lo tengo que lograr como portero. Y el último a la Premier como delantero. Es una idea de olla ya eso, eh. Eso ya es una putísima idea de olla y sería complicadísimo. Literalmente tiraría todo un año para ese modo carrera. Banda, 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 banda. Dánme la mano, dánme la mano, dánme la mano. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Me van a joder, me van a joder. No creo, eh. No creo. Súper segada. No, no, no. Que se meta al área. Súper entrada segadora. Buena, 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 buena. Pita y árbitro, coño. Sin vergüenza. Perfecto. Otra ronda más de la FAK, eh. A tomar por culo de Burnemouth. Otro que cae. Hostia, qué guapo este lateral del estadio, ¿no? Es así en la vida real, de verdad. Fabio Ronaldo. ¿Será el hijo del bicho? Pa, saltamos el último día de mercado, tío. No podemos hacer nada. Somos One Club Man. Es lo que hay. Lo único que tengo miedo es no cumplir los requisitos de contrato, que me lo habéis puesto mucho en comentarios. Y la verdad es que estoy igual de cagado que vosotros en los comentarios, eh. Porque muchos comentarios en plan, tío, ¿y qué vas a hacer si de repente no cumple los requisitos de contrato? Lo va a intentar, vamos, todo lo que pueda. Si pasa, pues no sé qué hacer, sinceramente. Supongo que ahí morirá el modo carrera. Me recomiendan Austria-Viena. Kaiser Lautern. Finlandia Union. Y Radomiak Radom, tío. ¿Qué es esto, tío? Entrenamos. ¿Y esto qué es? Vale, esto en liga vamos al resultado. 0-2. Palmer y Warner. Ganamos. Entrenamos. Y vamos a subir de nivel... Nivel 23, Beckham. Me voy a subir otra de posición de ataque, eh. 74. Es que realmente lo necesitamos para las simulaciones. Porque en tercera tampoco me voy a jugar toda la liga, eh. En tercera, teniendo ya 85 de media como tendremos tranquilamente la temporada que viene. Vamos tirando y vamos jugando. Lo más importante, intentamos hacer la FA Cup y vamos subiendo. Jugaré. Jugaré partidos. No los voy a simular todos, pero coño. Cuando vayamos ya muy sobrados en liga, pues es que no tiene sentido seguir jugándolos. En Ali y Galingam. Perfecto. Si la liga está igualada, yo lo juego. Si vamos sobrados en liga, en una tercera división, chico, me parece que sobra jugar de los partidos, ¿no? Por lo menos yo. Ponedme vuestra opinión. De posiciones. Primeros con 63. Ascendemos los tres primeros. Le sacamos 11 al Forest Green. Así que entrenamos. Y vamos al resultado. 1-2. En Ali y Yata. Perfecto. Entrenamos. Y ganamos 1-2 contra el Mansfield Town. Marcamos también. Y, señores, en la ronda 5 de la FA Cup nos ha tocado contra el West Ham United. Tottenham contra el Barley. Brentford contra el Watford. Leicester contra el Brighton. Manchester United. Manchester City. Aston Villa Liverpool. Wolves Chelsea. Y West Bromwich contra el Newcastle. Bastante asequible. Yo sí que lo veo. De hecho, creo que somos el único cuarta y tercera que siguen vivos. Estamos haciendo absoluta historia. Que salga lo que tenga que salgar. La leyenda lo va a hacer. Pero, sinceramente, le veo un 60-40 a la eliminatoria. Un 40% para nosotros y 60% para el West Ham. Creo que tenemos muchas posibilidades, banda. No es broma, ¿eh? Literal, creo que nos los podemos comer. Lucas Paqueta, tío. Qué bueno es este pibe. Phillips. Hostia, tengo un televisor igual que él. ¿Depejamos? Estoy. Hostia, y a correr, ¿no? A correr aquí un poquito por la banda ahora. Estoy solísimo, tío. Toma. No me la vuelves a dar. No me la vuelves a dar. Uf. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Qué centro voy a poner. Ay, qué centro de mierda, tío. Entraba ahí el pibito solo. No, 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 no. Mamamos una barbaridad, tío. Paqueta. ¿Qué hace este man? Esto no sale en los Juegos Olímpicos de Breakdance, hermanos. Señores, sabíamos que iba a ser muy complicado. La FA Cup ya en la ronda en la que estamos nos iban a tocar equipos Premier. Pero así son los desafíos. Solo yo puedo remontar esto. Literal. Porque la media de equipo es más o menos de 58. Árbitro. Si acabas de dar a la líder a ventaja, pedazo de subnormal, y le acaba de perder el mío, pues coño, pues pita. Esas cosas las tiene que hacer bien el FC, tío. Pero no, mejor meter iconos en el modo carrera. Pero ¿por qué no sale el portero? Venga, va, estoy aquí. ¿Quién viene? En the city, pues toma. ¿Dónde vas, en the city? Nueva posición MCO. Ahora sí. Ahora sí que lo podemos hacer, tío. El míster va con todo, ¿eh? Se la pelan ya una barbaridad. Le da igual perder por 0-1 que por 0-10. Es de los míos. Estoy. ¡Mano! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Sí, 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 sí. Y amarilla por... Por llamarte Edson. Amarilla por llamarte Edson. Muy buena. Hostia, tío. Estoy nervioso, ¿eh? No me escondo, estoy muy nervioso. Tengo poquita falta de más. Hostia, ahí va muy bien, tío. Va, coño, va, va, va. Es que se puede, joder. Me ha puesto el míster de MCO. Así que todo el mundo trabajando para mí. Toma. Buenísima. Estamos en el área. Vamos a hacer cosas. La madre que me parió, tío. Le pegué más duro que un padrastro borracho. Qué asco de tiro. Este mal no pasa, ¿eh? No pasa. Bueno, estoy, estoy. ¿Qué hacéis, coño? ¿Qué te la estoy pidiendo aquí? Eh, ¿le ha metido un patadón ahí a mi compi o qué? Va, va, va. Inventando, inventando. Joder, el 10, tío. Por favor, pasalo un poquito más rápido, que eres muy malo. Si eres malo, pasasela al 32 y que el 32 se invente. ¡No, árbitro! Eso no es malo en la vida. Eso no es malo en la vida, árbitro. Joder, cabrón. Que no es voleibol esto. ¿Qué hace mi defensa como que esto es voleibol, tío? Phillips, buen pelo. Mejores televisiones. En el City, ¿la cagas? No cago, tío. Pues nada, banda. Yo creo que estamos fuera de la FA Cup. Sinceramente. Sinceramente, ¿eh? Coño de la madre. No lo he dicho, pero me había hecho ilusiones con ganar la FA Cup este primer año, tío. Pero es que mira qué equipo tenemos, tío. O sea, si a mí me cuesta con 80 de media contra primeras, imagínate teniendo a estos maulas también. Me molaría meterles un gol, eso sí, ¿eh? ¿Quién entra? ¡Eh! ¿Ves? Ahí está. Futbito. Furbo, 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 furbo. Coño de la madre, qué lento soy. Pero el amago se lo había jalao. ¿Y desde aquí? Eso es penal siempre. Siempre. Ni se discute. Me han echado un mal de ojo peruano, tío. No hay otra. Mal de ojo peruano. Estoy. Tío, por el amor de Dios, puede ir a puerta a un disparo. De verdad, parezco Morata con el Atleti. Bueno, ahora con el Milan. Y cuidadito con el Morata, el Marbella. Que eso sí que tiene peligro. ¡Súper cañón estelar! Nada, chicos, ni inventándome los nombres de los disparos. Ya no funciona nada. Ya sí que he perdido toda la fe. ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién entra? ¡Uy, qué asistencia, tío! Me cago en la hostia. Y si yo voy a meter el penal en el 2-2. Es que soy bovísimo. Soy bovísimo. Acabo de caer, joder. Dios mío, qué malo soy. Va, de todo se aprende. Por lo menos he dejado el sabor este de una jugada élite contra un equipo Premier League. La FA Cup, ¿sabes? No me voy de vacío, por lo menos. 1-2. Cagamos. Pero bueno, hemos plantado cara a un Premier League. El año que viene, cuando tenga más media la FA Cup, sería top ganarla, tío. No te pongas triste, Galingam. No llores porque terminó. Sonrío porque sucedió. Top 5 frases de mierda. Y 3 puntos de habilidad de recompensa. Me llevo el malo de match, además, habiendo fallado un penalti. Bastante injusto que me lo lleve yo, sinceramente. Y chicos, ya es oficial. Eliminados de la FA Cup. Pero me voy a meter 3 puntitos de habilidad. ¿A qué? Pues mira, me voy a meter una más de control de balón. Otra más de control de balón. Y otra más de control de balón. 84 de control de balón. Me lo merezco. 82 de media. Y se viene ya prácticamente la simulación hasta el final. O sea, yo espero ya conseguir el ascenso. Porque vamos de posiciones. Primeros con 70 puntos. Le sacamos 7 puntos al segundo con un partido menos. Y al tercero le sacamos 11 puntos con dos partidos menos. Es que estamos que nos salimos ya. Y de calendario, fíjate, quedan 5 partidos. 10, 13. 13 partiditos. Ah, bueno, está joya. Pues no queda mucho tampoco. Simulando y ascendiendo. Qué gerundio. Vamos al resultado contra el último Itmóstoles. Contra el último Itmóstoles perdemos. 1-2. Perfecto. Vamos al resultado también contra el Barrow. Y 2-1. Menos mal. Pero no hemos metido. Langstaff y de Mane. Pero de posiciones no se alarmen que seguimos primeros. 4 puntos al segundo con un partido menos. Una polla que me acaba de convocar Inglaterra. Me ha convocado Inglaterra, banda. ¿Alguna vez la selección de Inglaterra ha convocado a un man de cuarta división inglesa? El primero, nosotros. Simplemente histórico esto. Eh, molaría ganar también un mundialito, una Eurocopa con Inglaterra, ¿no? Y estos son los segundos. Vamos a ir al resultado porque vamos muy sobrados. Si perdemos, mejor porque se estrecha más. Empatamos a 2. Y metimos. Bueno, está bien, pero habríamos lao perder, sinceramente. Ay, Dios mío, que se viene el amistoso internacional. Convocatoria con Inglaterra. Vamos a debutar contra Hungría, de verdad. Bueno, para Sudgate somos ultrasuplentes. Marca de artículos de aso y perfumes. Es que no puedo ni hacerla. No tengo ni 288.000 euros. Soy pobrísimo, tío. Me pagan 9.000 euros a la semana. De hecho, hay informaciones que dicen que estoy arrasando con el buffet que hay en el hotel de Inglaterra. Porque no tengo ni pa' comer. Ver, está Sudgate tirándose los pelos por convocarme. Creo que voy a hacer este porque tenemos una F en el pase alto al hueco. Patata caliente extrema. Pasa tantas veces como puedas y esquiva a los rivales hasta que estén en situación de tiro. Vale. Esto entiendo que es pasar la pelota, ¿no? Joder. ¿Cómo puedo ser tan retrasado mental? Repetimos. A ver si se juntan un poquito. Esa es, esa es, esa es, esa es. Y tiramos. Ya está, ¿no? ¿Es esto? Bueno, me sirve. Pues venga, ya tenemos las tres A's. Que sé que a mucha gente le daba toque tener una F. Ah, no. Esta es una B en la abritura de regate. Bueno, eso me la pela. A este man le voy a meter 95 de precisión de falta. Y 78 de penales. Yo creo que así estamos joya. Tenemos que subirnos un poquito más de penaltis, ¿eh? Pero es que literal quiero que sea un David Beckham de la vida en las faltas y en los corners y en todo. Seguimos 82 de media, seguimos humildes. Y se viene debut con Inglaterra, banda. Esto es simplemente histórico. Grande Perringham con el 32. Hay que cambiarnos esto, ¿eh? Esto hay que cambiarlo, banda. Me cambian por Bellingham. Espérate, ¿en qué portería marcamos? Que no me he dado cuenta. Toma. Fuera de juego. Perfecto. El primer pase que dio con la selección fuera de juego. Ultra ajustado, ¿eh? Cago en la madre que me parió. Pero este Linier es Jesucristo. Es que no sabía ni en qué portería marcaba, sinceramente. Mira, como marque el mi debut. Soy una absoluta leyenda, ¿eh? A no ser que dé una asistencia como esta. Dos balones he tocado. El primero fuera de juego. Moluda cara de perro tiene este man. Y el segundo asistencia. Gallingham lo ha hecho de nuevo. Hay un gría, hay un gría. Qué jodida se te ve. Gallingham se puso arriba. Yo llorándose te ve. Y esta, mira. Desde Beckham. Desde Beckham que no se veían pases así en la selección, tío. Súper mamada galaxial. XDDDDDDDDD. No me salió la supersegada. Buah, buah, buah. Cómo meto culo, ¿eh? Cómo meto culo. Toma, hermano. Joder, justo cuando le iba a dar el pase. Vámonos. ¿Qué dices tú? Pero si he dado balón. Todo balón, tío. Os lo habéis visto. Todo balón. Me falta... Me falta... Es que aquí sí que noto que tengo el pro este un poquito roto, ¿no? Como mi escroto. Toma que pase. Tengo muy buenos pases. Tengo muy buena visión. Pero me falta velocidad para ser élite. Si tuviese velocidad... Pues bueno, pues... Pero, árbitro, ¿pero qué estás pitando, por favor? Si no lo he tocado. Este árbitro es húngaro. Y que aquí no pongo las faltas, amiga. Mira, amiga, soy vegana. Bueno, debut con asistencia y con victoria. Bastante joya, la verdad. Lo que estoy sudando, tío. Eso no tiene sentido, ¿eh? Estoy sudando una barbaridad. Manot de match en mi debut. No se lo creen ni ellos. Salimos por Cole Palmer en el 76. Y amarillo Maguire. La cabra en mis libros, Maguire. Juega ensayada, ¿eh? Mira, llego a dar esa asistencia de tacón. De verdad, chicos. Y hay que cerrar el estadio, ¿eh? El árbitro tiene que pitar el final y dice... Ese estadio se cierra. Ya no se vuelve a jugar un solo partido aquí. Estoy... Soy el MCO de Jesucristo, tío. A ver con la zurdita. Ave María. ¿Y esta? ¿Y esta? Ponme la repetición del palo. Ponme la repetición del palo, coño. Mientras le doy al pause. Estoy cansado, jefe. Bueno, os doy asistencia de cabeza. Es una pasada este. Es una pasada, tíos. Este juego, de verdad, me da los mejores y los peores momentos de mi vida. Qué ganas tengo de dejar de jugar ya el FC, de verdad. Ojalá el 25 sea una absoluta basura. Nos cansemos ya en el minuto 1 de los iconos y de estas cosas raras que han hecho en el modo carrera. Que las lleva haciendo el fútbol manager desde 2003 y nos vayamos a ser felices al League of Legends. Ahí sería todavía más infeliz. Que sí, que sí. Que hay mucha novedad en el modo carrera, pero a que no están las licencias de Latinoamérica. A que no están, ¿verdad? A que voy a seguir jugando con los mismos equipos de mierda y la Libertadores va a ser horrible jugar. No voy a tener la Liga Mexicana, a que no. A que no voy a tener la Liga Brasileña, a que no. A que no voy a tener la Colombiana, ni la Uruguaya, ni va a estar Nacional, ni va a estar nadie, ¿verdad? La Liga Ecuatoriana tampoco, ¿no? Vale, perfecto, ya está. Venga, méteme a David Beckham y Conan en un modo carrera 2025. Súper real, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy. Toma, a jugar, a jugar. Y espérate. No, que no tiro, crack. Mira, mira, mira lo que te hago. Estoy. No, amigo, haberme la dado atrás que me quedaba solo. Me quedaba solo y podría haber sido mi primer gol con Inglaterra. Pero bueno, esta jugada es 100% nuestra, ¿eh? Nosotros hemos sido el director de orquesta de esta jugada. De hecho, tengo un 10 de valoración ahora mismo. Alcohol, hemos venido a emborracharnos. El resultado nos da igual. 0-2, ganamos. El resultado no da igual. Ay, chicos. Y después de impresionar con Inglaterra, vuelta al barro, efectivamente. Vuelta a cuarta división. Vale, vamos a empatar dos apuntos con el segundo. El equipo de Deadpool, que es el Gresham, el tercero, el de Ryan Reynolds, está cerquita de ascender también. Si perdemos este partido, ¿qué significa? Que ya tenemos que empezar a jugarlo. Porque la verdad, quiero salir campeón. Vamos al resultado. 3-0, perfecto. Cameron y Garingham y en A-League. Nos quedan solo dos partiditos. Ya hemos ascendido. 1-0 hemos perdido. La madre que me parió, banda. Se complica. Último partido de la temporada. Tenemos 86 puntos. El segundo, 84. 4-0, que significa que si no ganamos al Sutton y nuestro rival, el Stockport, gana, no somos campeones. Y yo quiero salir campeón. El agente ha traído también ofertas del Ascoli y del Fadul Constanza, pero ya sabéis que esto lo hago por los loles, por saber también un poquito quién se fija en mí. Yo soy Juan Clubman. Así que entrenamos y vamos a por este partido. Porque lo tenemos que ganar sí o sí. Nos estamos jugando ser campeones de cuarta inglesa. Señores, la hora de la verdad. Ha sido una temporada muy larga. Han sido muchísimos partidos. Muchísimos equipos en cuarta división inglesa. Vamos a subir cuatro. Y uno de ellos vamos a ser nosotros. Pero podemos hacerlo como segundo clasificado o como campeones. Yo quiero hacerlo como campeón. Así que ahora sí que sí. Y es hora de demostrar. Vamos, 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 Canutos, coño. O sea, la tienes que meter. Qué mal está Frederic Canutos. Y desde aquí. ¡Uh! Buenas bombas voy soltando ya. ¡Eh! Me tiraron al suelo. Es fuera de juego, tío. Es fuera de juego. Me cago en la madre que me parió. Buen robo. Estoy. ¿Vale? Y aquí, mira. Mira, mira, mira lo que se viene. ¡Buah! Qué pase, tío. Qué bien. Qué buena visión. Estoy. Estoy. Le pagué al árbitro, banda. Es así de triste, pero así de cierto. Penal. Si meto este penal, puede ser el penalti de ser campeón. Y me la pela una barbaridad. Mira. ¡Buah! Mamaste. Mamaste pinga. Porterín de rodillas. Mamaste pinga. Hay que calmar un poco el partido, eh. Se está convirtiendo esto en una carrera. Y no queremos que se convirtiera en una carrera. Pero... Ha salido del estadio, eh. Literal. Ha salido del estadio. 100% confirmado. Diría para los pipitos de la grada, pero es que esto no es primera división. Esto no es un estadio alto. Aquí, bueno. Está en una carretera el balón ahora. ¡Uh! Se viene. Se viene. Es momento, banda. Es momento. Es momento. En el partido más importante de toda la temporada, gol y asistencia. ¿Es este tu ídolo? El mío no. Mi ídolo habría metido 17 goles lleno de chileno. Molaría un logro en EFC que fuese mete con la pinga. Y literal que puedas meter con la pinga. ¡Chicos! Somos campeones de cuarta división inglesa. Pensé que nunca diría esto. Literal. Pensé que nunca diría esa frase. Nunca me vi jugando una cuarta división inglesa. Somos el mejor jugador de este año también de la liga. Y lo estamos celebrando ahí. Que bueno. La prima que nos han puesto por salir campeones. Aparte de la tuya. Que por cierto. Cuidadito con las primas. Es que nos van a llevar al Burger King. Y nos van a dejar elegir una hamburguesa cada uno. Eso es lo que nos van a pagar. Equipo 100% humilde. Equipo que para mí dignifica el fútbol. Todos los equipos de fútbol deberían pagar a sus jugadores así. De forma humilde. ¡Hostia! Que voy a levantar yo la copa. Que acabo de cargar que soy el capitán. Nada. Absoluto cine. Lo bonito de este modo carrera, tío. Es que con todos los Galicia. Apenas hemos sido capitán. Y aquí el primer año nos han hecho capitanes. Siendo los mejores del equipo. Y nunca había visto a ningún Galicia levantar la copa. Y este es el primer Galicia que levanta la copa, tío. ¡Sí, señor! Solo por esto ya mereció la pena, tío. Ya tenemos un Galicia. Que ha levantado la copa de campeón de liga. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Arriba las primas, coño! Y arriba la copa. El año que viene también podremos salir campeones de tercera. A ver, va a estar muy complicado. Porque tenemos un equipo... Bueno, a ver qué equipo tenemos el año que viene. Eso es lo primero. A ver si con esto nos han dado pasta. Y la IA empieza a hacer fichajes un poquito mejores. Pero con esta plantilla nos va a costar, ¿eh? Porque si nos ha costado salir primeros de esta competición de la cuarta, imagínate de tercera. Una puta polla. El Player of the Season. Mira, no me la creo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Esto es un absoluto cachondeo, tío. ¿Tú crees de verdad que le darían el Player of the Season a un jugador de cuarta inglesa? O sea, sería absolutamente histórico, ¿eh? Tú imagínate ahora a Mbappé, imagínate a Haaland, imagínate a los jugadores top. Estar viendo a un tío en cuarta que ha dado treinta y pico asistencias. Ahora vamos a ver los números, ¿eh? Pero, joder, es que somos el jugador de la temporada. Y esto, Sam Gallingham, tío, haciendo historia con Cantona. Esto es absolutamente de coña. Quiero ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Hemos quedado novenos goleadores con trece goles en cuarenta y cinco partidos. Así que, fíjate, hemos tenido cuarenta y seis jornadas, tú. Cuarenta y seis jornadas. Es una absoluta barbaridad de partidos. Casi cincuenta partidos hemos jugado. Bueno, hemos simulado algunos. Pero es que, realmente, tíos, o sea, hay partidos que yo los juego de verdad y que no los meto en el vídeo para que no se hagan ultralargos. Porque me gusta que haya vídeos largos, pero no que sean de contenido vacío, ¿sabes? O sea, ¿para qué te voy a meter diecisiete partidos que me juego? Si luego al final son cero uno, uno cero, no marco yo, no doy yo la asistencia, que son bobadas. Entonces, bueno, hemos jugado muchos partidos, ¿eh? Tres episodios para una puta temporada. O sea, es una absoluta barbaridad. Novenos como goleador y como asistentes. Quince asistencias en cuarenta y cinco partidos, tío. El segundo, ocho. Es que casi doblamos al segundo. Quince asistencias está muy, muy, muy bien para un MC. De hecho, creo que nunca en ningún modo carrera he dado tantas asistencias. Me complace informarte de que te he seleccionado como parte del equipo de Inglaterra que participará en la próxima Eurocopa. No hace falta recalcar lo importante que es esta competición para el país. Es un honor ser convocado para representar a Inglaterra. Espero que tanto tú como tus compañeros deis lo mejor de vosotros mismos. Aguardo con impaciencia tu incorporación a la selección. Chicos, se viene Eurocopa con Inglaterra. Esto va a ser absolutamente épico. En este episodio hemos ascendido a tercera. Nos han convocado por primera vez para Inglaterra. Y en el siguiente vamos a pelear por ascender de tercera a Championship. Y ojalá hacer campeona a Inglaterra de una Eurocopa. Sería absolutamente brutal. Cosas que tenemos que hacer para el próximo capítulo. Y quiero que me la pongáis ya en comentarios. Nos tenemos que cambiar el dorsal. Me tenéis que decir cuál tenemos que llevar. La 10 no me apetece. La 14 la llevó Van Posten. Una 6, una 8, un 4 de ultrajugón. Yo qué sé, me lo tenéis que poner. También los 4 son como un poquito centrales tal. Pero bueno, el 4 también mola. Y el Liverpool campeón de la Europa League. Nos tenemos que cambiar también de pelo. Dorsal, botas y darle a like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo capítulo, pedazo de perro. Adiós. Adiós.